3 de los protagonistas de la serie de Netflix estarán en Argentina. Las estrellas de Strainier Things visitarán la Argentina para participar de la feria Comic Con que se realizará el 7, 8 y 9 de diciembre en Costa Salguero. Así lo confirmaron los protagonistas en un vídeo que difundió Netflix a través de YouTube «Prepárense para que el mundo quede del otro lado», dice el vídeo que desató la locura de los fanáticos. Allí, Caleb, Noah y Sadi confirman su participación en la Comic Con. Las figuras estarán el sábado 8 de diciembre. . Caleb McLaughlin, Lucas, Noah, S.C.H. Napp, Will y Sadi Singh, Max, son tres de los protagonistas de la exitosa serie que en 2019 mostrará su tercera temporada. .